Los garajes, con sus amplias entradas, pueden permitir que el agua se filtre durante las fuertes precipitaciones, lo que hace que el sellado adecuado sea crucial para evitar el crecimiento de moho. Los titanieves y otros artículos húmedos también pueden causar un exceso de humedad que crea las condiciones ideales para el crecimiento de moho. Las áreas oscuras y húmedas, como aquellas con superficies con derrames de alimentos, son caldos de cultivo perfectos para el moho. La mala ventilación, la humedad y una fuente de alimento pueden hacer que varios tipos de moho crezcan rápidamente, lo que presenta riesgos para la salud, como dolores de cabeza, náuseas, problemas respiratorios y otros efectos secundarios. Los propietarios de viviendas deben revisar el techo, las canaletas y las tuberías de su garaje con frecuencia para asegurarse de que no haya fugas. Si sospecha que tiene un problema de moho, llame a Moldbusters y nos encargaremos de ello. Moldbusters Moldbusters